Saludarle con la información meteorológica, sobre todo mencionar que es muy importante estar actualizados del reporte en estos días ya que vienen cambios importantes en la región. Por lo pronto, hablamos de escasa nubosidad en gran parte del territorio mexicano, pero se aproxima ya este frente frío que estará abriéndose paso a partir del día de mañana temprano. Deja condiciones de lluvia y claramente podemos ver esas condiciones reflejadas entre lluvias moderadas, incluso fuertes en algunos puntos, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas se verán afectados por esas condiciones. Y bueno, conforme vaya avanzando este sistema frontal, estará también afectando a zonas del oriente del territorio mexicano. Por lo pronto, para esta noche las condiciones continúan estables. La temperatura desciende al menos a 20 centígrados, cielo medialubrado, el ambiente solamente fresco, descartando la probabilidad de lluvia. Pero para mañana temprano, vea usted los cambios, la actualización del reporte meteorológico. Estimamos 20 centígrados con un cielo nublado, las condiciones de neblina, lluvia ocasional en un 60%, es un porcentaje muy considerable, es un porcentaje alto. El factor viento del norte estará soplando y por la tarde se mantiene en condiciones similares, pero la temperatura desciende a 13 centígrados, nublado, lluvia ocasional, viento del norte. Y esta probabilidad se mantiene en un 40%, sigue siendo alta y por la noche disminuye a 20%, nublado, frío moderado y la temperatura estará cayendo hasta los 9 centígrados. Atención en los próximos 5 días, ya le anticipamos estos cambios, la actualización día tras día que usted tiene que tener del reporte meteorológico. Y al menos esto es lo que pronosticamos en los próximos 5 días. Para el viernes, 13 como valor máximo, desciende la temperatura hasta 7 grados centígrados con un cielo mayormente nublado. El factor viento presente, la probabilidad de precipitación en un 20% y el sábado y domingo se torna un cielo totalmente nublado. Las condiciones en probabilidad de alguna llovizna ocasional aumentan a un 40 y 60% respectivamente. La temperatura máxima para este próximo sábado, 10 centígrados, con mínima que desciende a los 5. El domingo, máxima de 6, con mínima de un centígrado. El factor viento del norte presente. Y atención el lunes, porque es también cuando esperamos algunos cambios. Llovizna congelada es lo que estamos pronosticando para este próximo lunes. A pesar de un cielo medio nublado, las condiciones de esta llovizna congelada se mantienen en un 40%, temperatura máxima de 5 centígrados. Y la temperatura mínima cae hasta un grado bajo cero. Se mantiene gélido para este próximo martes, donde la temperatura temprano será de 2 grados bajo cero. Pero la máxima asciende hasta 10 centígrados. Esperamos un cielo ya despejado, sin condiciones de precipitación. Pero este pronóstico está a reserva. Hay que estar actualizados, que es la parte más importante para poder ser específicos en los detalles meteorológicos. Ahora bien, en condiciones paralinares, el día de mañana esperamos 11 grados centígrados como valor mínimo. Máxima de 24, sin descartar algunas condiciones de precipitación vigentes en un 50%. Igual el descenso viene en la temperatura para este próximo viernes. 16 como máxima, 8 de mínima, similar el sábado. 17 como máxima, 8 en la mínima. Y el domingo hasta 3 centígrados. En Sabinas, condiciones similares para mañana. 11 como valor máximo, 7 en la mínima. Y en las condiciones para el resto del territorio de Nuevo León, atención mañana, porque esperamos condiciones de lluvia con viento del norte presente. En la información meteorológica, vamos a una breve pausa comercial. Para regresar, tenemos más información, así que acompáñenos. Lluvia ocasional. Actualmente tenemos 24 grados centígrados al sur de la ciudad y esta noche desciende a 20. Esperamos un cielo medio nublado, el ambiente fresco, sin condiciones de precipitación. Pero atención, mañana hay una actualización importante. La llegada de un frente frío se adelantó y estimamos para mañana desde temprano condiciones de un cielo nublado. Lluvia ocasional vigente, viento del norte, 20 centígrados temprano. Con esta probabilidad de precipitación en un 60% y por la tarde, 13 como valor máximo. El valor de precipitación aún sigue vigente en un 40% y por la noche, el ambiente frío con 9 centígrados, 20% en probabilidad de precipitación y un cielo nublado. Los detalles de esta masa de aire ártico los veremos un poquito más adelante, que también van a causar algunos cambios en las condiciones. Así que, por favor, muy al pendiente y actualizados del reporte meteorológico. Bienvenidos.